Quiero decirte algo, pero creo que ya tú lo sabes, tú lo sabes Porque solo tú conoces todo lo que en mi pecho cae Yo quiero amarte, cada día regalarte Todo lo mismo es tuyo, todo lo mismo es tuyo Quiero cantarte en las mañanas, despertarme, cantarte tu misericordia Nadie puede reemplazarte y te llevo en mi pecho y memoria Por siempre y siempre Me curaste cuando del alma estaba enfermo Me detengo de vida cuando estaba sediento en mi desierto Fuiste, fuiste, fuiste tú mi sustento Y ahora quiero más de ti Jesús, tú me haces feliz Me cambiaste la vida y ahora vives en mí Y ahora quiero más de ti Jesús, tú me haces feliz Me cambiaste la vida y ahora vives en mí Yo quiero amarte, cada día regalarte Todo lo mismo es tuyo, todo lo mismo es tuyo Quiero cantarte en las mañanas, despertarme, cantarte tu misericordia Nadie puede reemplazarte y te llevo en mi pecho y memoria Por siempre y siempre Tu amor se llevó mis dolores Ya no hay más rencores Tus planes son mejores, mejores Quiero, 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 quiero que me guíes Lo que no te agrada, te pido que la vacía lléname de ti Y que nada más te pide Solo contigo mi alma sonríe Y ahora quiero más de ti Jesús, tú me haces feliz Me cambiaste la vida y ahora vives en mí Y ahora quiero más de ti Jesús, tú me haces feliz Me cambiaste la vida y ahora vives en mí Yo quiero amarte, cada día regalarte Todo lo mío es tuyo, todo lo mío es tuyo Quiero cantarte en las mañanas, despertarme, cantarte tu misericordia Nadie puede reemplazarte y te llevo en mi pecho y memoria Ah, 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 eh, eh, ah, 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 por siempre y siempre